Y a mí me encanta una historia en la Biblia que usted quizás la ha Escuchado muchas veces pero en estos Días que he tenido un retiro muy Especial con el Señor El Señor abraba mi corazón y me decía Negrita preciosa chula porque así me Trata Yo necesito que tú por un instante te Quedes quieta y me escuches tengo la Necesidad Diana de que en tus afanes tú Te pares Y me escuches porque hay una cosa que yo Busco de mis hijos y es que me miren como Un papá Mire el papá que usted tiene hoy en día no Es el mismo papá sinvergüenza que Teníamos afuera ese es un padre Responsable Si tú tuviste un padre que era Irresponsable quiero decirte que la Manera como tú vas a ver este papá que Tienes ahora que es Jehová de los Ejércitos no se parece en nada al papá Que tú tenías antes este papel responsable Y desea con todo su corazón que tú Seas feliz Abre tu biblia en el libro de Lucas Capítulo 10 versículo 38 Y la palabra del Señor dice Aconteció que yendo de camino entró en Una aldea y una mujer llamada Marta le Recibió en su casa esta tenía una hermana Que se llamaba María la cual sentándose a Los pies de Jesús oía su palabra pero Marta Se preocupaba con muchos quehaceres y Acercándose dijo Señor no te das cuidado Que mi hermana me deje servir sola dile Pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con Muchas cosas pero sólo una cosa diga conmigo Sólo una cosa dígalo conmigo de nuevo sólo Una cosa es necesaria y María ha escogido La buena parte la cual no se le será Quitada mire yo soy una mujer que admiro Mucho esas mujeres amas de casa que a la Misma vez que están haciendo el arroz frita En la carne hacen la ensalada y todos los Platos en la cocina ordenados yo en mi En mi situación se cumple aquel versículo Bíblico bíblico que dice nadie puede Servir a dos señores Si yo estoy haciendo el arroz no puedo Fritar la carne porque se me quema uno del Otro Y después que termino de cocinar los platos Dan hasta el techo Se me olvidó de pronto echarle la sala a uno Y le repetí la sala a la carne dos veces Marta era una mujer que se la sabía a todas Marta era bien ordenada Esa cama de Marta bien tendidita La mía de este lado de acá están los libros La biblia los cuadernos y de este lado de Acá en un rinconcito duermo yo pregúntele a la Hermana Corina que no estoy mintiendo Ella me entrega su cuarto perfecto yo no Respondo como se lo vuelvo ¿Verdad? Marta no era como yo Marta era una mujer bien hacendosa Esas tortillas le quedaban así en la pura en El puro maíz blandito y el queso Derretido se lo traían se lo llevaban de Chihuahua hasta y cuando mordía se iba Así el pedazo Yo siempre que hago tortillas yo digo Padre impongo manos tu palabra dice que Aunque bebiésemos cosa mortífera Oro por la gente que se va a comer esta Tortilla Señor cúbrele sus dientes ¿Sabe mi hermano? Marta era hacendosísima ahora el problema De Marta no era que no fuera una buena Cristiana el problema de Marta era que no Sabía cómo recibir al Señor María sabía que a él le gustaba que lo Atendieran escuchándole y obedeciéndole Marta pensaba que al Señor se le Agradaba haciendo cantidades de cosas a La misma vez por eso siempre andaba Fanada los pelos parados no le daba Tiempo de colocarse un rulito aquí Mantenía los pelos los ojos desorbitados Como loca porque quería hacer de todo a La misma vez sabe Marta recibía al Señor Pase adelante Señor que va a tomar una Peña piel que va unos taquitos de tripitas Que quiere Señor que quiere pase adelante Verdad pero María corría y se sentaba a Sus pies María tenía discernimiento el discernimiento La llevaba a conocer qué era lo que a Jesús Le gustaba y qué era lo que Jesús esperaba De ella así que mientras todos querían Sentarse en la mesa con él como lo hizo Lázaro María hacerle un buen tecito ella se Sentaba delante de los pies del Señor y un Día fue a visitarlos Lázaro sentado en la Mesa Marta con los pelos parados buscando Qué hacer lavando plato limpiando la Cocina y de repente que esta vieja se Suelta el moño Y que quiebra un frasco de perfume Y se va danzando me imagino yo verdad A saber pero me imagino que ella le puso El toque de su estilo y se fue danzando La María cae a los pies de Jesús y agarra Con el pelo me imagino que ese pelo era Largo no como el mío que solamente crece Para arriba no este era largo Y enrolló su pelo en los pies del maestro Y comenzó a ungirlo esto la inmortalizó Mientras los demás criticaban Jesús dijo Esto que María ha hecho se va a recordar Toda la vida y así ha sido ahora si usted Se va al libro de Marcos esto se va a Poner más bueno La Biblia dice que Jesús le dijo una sola Cosa una sola es necesario que hagan para Mí una sola cuando el joven rico se acerca Delante del Señor En el libro de Marcos y le dice al Señor Señor que tengo yo que hacer para heredar la Vida eterna cumpla los mandamientos papito Entonces él le dijo pan comido para mí no Jornico no adultero Rico Deja todo lo que tienes Hazte mi discípulo y sígueme Y el viejo dijo no tengo mucha plata Qué cosa pedía cuántas cosas pedía Una Obedéceme Yo sé que te has leído muchos libros de cómo Ser prosperado yo te lo voy a decir Gratuitamente la clave para ser prosperado Está en la obediencia la clave para ser Prosperado está en que escuches la voz Atenta del maestro La manera como vas a ser prosperado y Todo te saldrá bien es que busques Primera mente el reino de Dios y su Justicia y todo lo demás dice que todo Lo demás hermana mendiona llevo 4 5 10 Años orando por un marido busca Primeramente el reino de Dios y su Justicia estoy orando por un carro Busca primeramente el reino de Dios y su Justicia dice la palabra del Señor que Todo lo demás te será añadido ahora Ya estaba Marta con su estilo de vida Ya estaba María con su estilo de vida Vámonos al libro de Marcos ahora sí Y dice la palabra del Señor en Juan 11 Perdón perdón Juan Juan 11 a ver hombre Me equivoqué o Juan 11 Y le dicen al mejor amigo Le dicen tu mejor amigo Jesús se murió Entonces dice el Señor después voy Llegó después de 4 días de muerto Fíjese que amiguito Señor tu mejor amigo está enfermo Ya vamos Llegó cuando ya era Las dos estaban delante de la prueba Las dos tenían la misma prueba Se le espetajeó el hermano ¡Gracias!